Bueno chicos, volvemos a Gamer Hispano, a mi canal, de nuevo estamos con Shadow of the Colossus, esta vez vamos por la cuarta parte, en este capítulo cuarto, vamos a intentar derrotar precisamente al cuarto coloso del juego, en este caso el nombre es Paedra, o Faedra, no sé cómo se pronuncia, pero, y tampoco sé lo que significa, si Paedra es paradera o piedra, no, piedra debe ser Petra, o algo así. Bueno, hemos derrotado a tres colosos, de momento, ahí hemos marcado los colosos y algunos templos, que hemos ido viendo a lo largo del camino, de la trayectoria, hacia uno de los tres colosos, ¿no? Solamente hemos visto dos, aparte del propio santuario de, bueno, que vemos ahí, el santuario de donde tenemos que hacer sacrificio o la resurrección de la chica que está muerta ahora mismo, pues, pues nada, vamos a dirigirnos hacia el cuarto coloso, que se encuentra en aquella dirección, y por lo que he visto en un vídeo, es facilito, porque ya hemos visto vídeos para ver, realmente, si antes hay que hacer cosas para no saltarme si hay algún logro o lo que sea, yo creo que no, no sé, es por allí, es por allí, es por allí, ahí indica que es una pequeña cueva o algo así, que es por allí, tenemos que entrar y, vamos, está cerquita, no está tan lejos, he visto que tampoco es muy complicado, ¿vale? Tampoco es tan complicado este cuarto coloso, Paedra, lo pondré en la foto principal para que se sepa el nombre, P-H-A-E-D-R-A, Paedra, no sé qué significa eso traducido, si tiene significado, no sé, pero bueno, el tercer coloso costó bastante, el anterior, no había que subirse por el palo para alcanzarlo y se caía el personaje principal, que no recuerdo el nombre, pero ya lo nombraré, ¿vale? Pero mientras tanto, eso, se caía cada instante, no atinaba con colgarse y con agarrarse al palo y subir y nada, y la verdad que fue todo total coñazo, aquí está todo plagado de lagartos, pero los lagartos sin cola blanca, así que no me valen, no me valen los lagartos de cola negra, no me valen, no te aumenta, por mucho que me lo coma, no me va a aumentar la estamina, así que pues, soy el guerrero de la luz, abrirse paso, ahí vemos todo lagartos, pero no, no me interesa este lagartos, bueno, vamos hacia el cuarto coloso del juego, ya hemos derrotado a tres, y a ver cómo se nos da este, yo recuerdo que no era tan difícil, solo que lo más difícil es subirse, bueno, ahora lo vamos a narrar, cuando veamos al coloso, es bonito, creo que es bonito, el coloso, ¿crees que por aquí? Es por aquí. La gráfica es estupenda, la verdad que desde la Playstation 2 hacia la 4, respecto a Playstation 4, la verdad que la diferencia es notable, chicos. Tenemos que bajar por ahí, pero sin caer, ¿no? Vamos, vamos. Se puede bajar por aquí, ¿no? Ah, mira que hay, hay caminitos, yo no sabía eso, no sabía eso. Bueno, chicos, vamos a estar atentos porque tenemos que bajar por aquí. Sí, es por aquí. A ver, un momento, chicos, me llama la atención. Baja, baja. Baja, agro. Baja por aquí, un momento. ¿Qué me llama la atención eso de abajo? Porque puede ser algo interesante, ¿eh? A ver, un momento, ¿qué hay aquí? Es por saber, en donde caiga lagartija, ¿eh? Ah, pues no. Oye, ¿no sabía esto, chicos? ¿No lo sabía? Pues si lo sabía no, no me acordaba. Porque yo recuerdo que por aquí... A ver, ¿qué hay ahí? Vamos a ver, un momento. Me he caído. No, nunca he estado aquí, quiero recordar, chicos. ¿Qué hay aquí? ¿Agua? Ah, ahí hay agua solamente. Espero que caiga aquí lagartija de cola blanca. ¿Lol? Ha sonado algo, chicos. ¿Qué será eso? ¿Qué es eso? ¿Qué he cogido? ¿Una moneda? Algo brillante. No sé lo que es, chicos. Bueno, lo he cogido. No sé lo que era, pero lo he cogido. Eso me ayudará más adelante a desbloquear algo, seguro. Así que lo he cogido he hecho bien. Y ahora nos enfrentaremos al cuarto coloso. Antes quiero explorar la zona porque espero que no se me olvide nada. Y si hay lagartija de cola... No, aquí hay nada. De cola plateada, pues evidentemente es prioritario. Bueno, prioritario no, es necesario. Es necesario para aumentarnos más la estaminas y así no tener que después dar la vuelta tonta y buscarlos y... Bueno. Vale, chicos, pues subimos para arriba ya. Y nos disponemos, viendo lo visto, que no nos hemos topado con ninguna lagartija de cola blanca ni nada, pues nos disponemos a luchar contra el cuarto coloso de los juegos. Bueno, para allá que pueda haber. A ver, a ver. Esto sigue para allá, ¿eh? ¿Qué habrá allí? La verdad que yo soy muy explorador, me gusta explorar, chicos. Es algo que tenéis que aguantaros si queréis ver mis vídeos, porque soy una persona muy exploradora. Me gusta explorar las zonas. No me gusta dejar nada para... No sé si aquí hay algo. No, es que si me caigo, me voy a matar de aquí, ya. No, pues por aquí no hay nada. Está Agro esperándome. Ay, Agro. Agro está diciendo, ¿de dónde vas, tío? Que el coloso está para allá. Vale, ahora vamos por el coloso. No problema. Vamos a ver lo más rápido que puedo. Y ahora, pues, se va a enterar el coloso. ¿Quién es? Salveitor o Gamer Hispano. Me conocen por Salveitor, ¿sabéis? Bueno, vamos a buscar el coloso. Creo que estaba por aquella zona. Es una zona de pradera, vemos. Muchos árboles. Estos tubers... Bueno, estas cueves y ellas tienen un significado que ahora veremos en el combate, ¿vale? Eh, no recuerdo dónde estaba el coloso. Espada en mano. Para allá. Estaba para allá. La espada me indica. Vemos que son como unas cuevesitas que se conectan entre las cuatro. O sea, las cuatro cuevas que son estas cuatro que vemos aquí, como montículos grandes, pues, se conectan entre ellas mismas cuatro, ¿vale? Así que vamos a buscar al taranciado coloso que está allí. Ese es el coloso, chicos. Ahí vemos el coloso, el cuarto. Paedra. Esa es paedra. Que no sé si significa pradera o piedra o... no sé qué significa. Paedra. Con H. P-H-A-D-R-E-A-H-E-R. Paedra. Ahí vemos. Presentación de paedra, chicos. El cuarto coloso. Aquí en mi canal. Gelmore Hispano. No es muy intimidante, pero sí es... Es imponente. Imponentemente grande, ¿eh? Ahí vemos el punto débil. Está en la espalda, en la nuca. Vale. Sé lo que tengo que hacer. No sé si voy a dar a mucho en deshacerme de él. Pero vamos a intentarlo. Venga, Goro. Sígueme, sígueme, Goro. El truco está en lo siguiente. Vemos este montículo que son cuatro cuevas, ¿no? Son cuatro cuevas iguales. Tenemos que entrar por una de ellas, la que sea, y que Paedra, el cuarto coloso, nos vea meternos en la cueva. Que tiene que vernos, ¿vale? Vale, ahí estamos. Nos ha visto, ¿no? Nos ha visto meternos. Pues ahora lo que tenemos que hacer es... Buscar. 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 Otra salida. Sin que nos vea salir todavía, ¿vale? Hay que ser prudente. Ese es el truco. Y... A ver. ¿Dónde está? No. Nos puede ver, nos puede ver. Si nos vea, tenemos que repetir el proceso hasta que nos vea. Meternos en la cueva, ¿vale? Y hay que atacarnos por la espalda, evidentemente. Hay que subirse por la espalda. No. Ahí vemos que está atacando... Pero sin que nos vea. Está atacando como a ciegas, ¿no? Estamos diciendo como metiendo la pezuña en el agujero. No. Creo que la hemos hecho mal, chicos. En ese agujero no debería haberme lo metido. Porque atacar por la espalda es imposible ahora. ¿Nos ve? ¿Nos ve? No sé si nos ha visto. Creo que sí, ¿no? Sí, nos ha visto. Es que es enorme, tío. Ven para acá. No, vamos a hacer una cosa. Ven para acá. Paedra, ven para esta paedra. Panadera, ven para acá. Prima de Heide, ven para... Ven, te ilumino la cabeza para que te... Vean dónde estoy. Ven, ven para acá. No ha visto, ¿no? Es como un caballo. Tiene forma de un caballo, ¿no, chicos? Vale. Ven. Vale. Pues me ha hecho daño, ¿eh, chicos? Vale. Huimos de esta zona, puesto que ya nos ha visto meternos en la cueva. Y vamos a buscar una cueva que le dé la espalda. Y así atacarle por la espalda. ¿Dónde está? Ahora sí. Ahora sí, chicos. Es el momento, es el momento. Agro tiene que estar aquí con nosotros. No. Madre mía. No, es que también nos oye el caballo. ¿Estoy en serio? Es que el caballo también tiene cojones, ¿eh, chicos? No, nos está complicando Agro la cosa. ¿Por qué? Uh, uh, ¿que viene para acá? Ah, porque va por el caballo. No me lo creo, chicos. No me lo creo. Qué licho, ¿eh? Este cuarto coloso, ¿no? Vale. No sé lo que tengo que hacer. Yo he visto el vídeo y... Tiene un oído finísimo este coloso. El caballo, ¿dónde está? Vale, Agro, tiene que venir para acá. Si viene para acá Agro, nos montamos en Agro. ¿Me los habéis dicho, tío? ¿En serio? No me lo creo. Es que el Agro este es un tonto, tío. Ya está bien. Vamos a hacerlo. Vamos, Agro. Vamos allá. Ese agacho, ese agacho. Ese agacho. No, es que se tiene que agachar, creo, ¿eh? Para subirnos ahí arriba. Un momento. Creo que nos ha dicho, tío. Es que nos ha dicho, chicos. ¿Es que nos ha dicho? No lo entiendo. No lo entiendo, gente. Vale, tenemos que hacer la... Hasta que caiga la trampa, chicos. No hay que dar otra. Ya está bien. Ven para acá. Ven para acá, perro. Ven para acá, ya. Ya me estás hartando, miren. Ven para acá. Ven aquí. Ven aquí. Que te voy a moler a flechas. Es que has. Uh, que me ha dado... Todas esas pesillas tan largas que tienes. Bueno. Lo importante es que nos vea meternos en la cueva. Según lo que tengo entendido. Y cuando nos vea en la cueva... Entrar en la cueva que estamos metiéndonos... Pues él... La tomará con la cueva que nos hayan metido. Y el truco es el siguiente. Llamamos a Agro. No, es que... Es que también se distrae por el caballo. No me lo creo. Que tan licho es el bicho este, tío. No, es que viene para acá. Ah, tengo una idea. Vamos a trolearlo. Vamos a trolearlo hasta que... Hasta que lo cojamos el periquillo. Él no va a ser mal hecho con nosotros. Eso está claro. Vamos a trolearlo nosotros a él. Sé que esto es un poco... Puede ser un poco... Te comillas un poco aburrido. Pero es que es la única forma que hay de... De... Uy. No, es que es listo. O tiene el oído muy, muy fino. Finísimo que nos escuche exactamente. O no sé qué pasa realmente. Si es que nos ve o es intuitivo o qué. No. Yo creo que no lo ha visto. Evidentemente eso es tapa. ¿Dónde está? Me agacho, me agacho. Aquí no me ve. No, no creo que lo vea. No, no me vea. Es que creo que... No, que sé. Es que se lo intuye. Creo que se lo intuye por el caballo. O sea... El caballo... Digamos de una manera que... Pero es que me toca montar el caballo. Si no lo voy a hacer sin caballo, ya está. Si no lo hago sin caballo, ya está. Porque si el caballo es lo que me delata... Tengo que hacer que el caballo no venga hacia mí. O si tengo suerte y lo veo, perfecto. Pero mientras tanto... Mientras tanto... ¿Dónde está el perraco ese? Ahora sí, te vas a enterar el perraco. Es que... Él se tiene que agachar, chicos. Se tiene que agachar. A ver... No. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, tengo una idea. A ver si ahora pasa. El paca perro. Ya está bien, perraco. Es que es enorme, ¿eh? Es que... Claro, a ver al lado. El agro va... Lo van a pasurrar como si fuese un mojito. Estamos aquí, ¿eh? Ok, te pego un flechazo en el culete. Toma. Ahí tiene el primer flechazo. Flechazo en el culete. ¿Te duele el culete? Toma culete. Toma. Toma, salete. Toma. Para acá. Pues, imaginais que me subo por las trenzas esas que tiene. Bueno, chicos. Interesante. Vamos a intentar meterme aquí. Uh, me da, mi tío, me dio. Me meto por aquí. ¿Vale? Está complicado. Yo creo que era más facilito. Al final lo he subestimado. Y es lo que tiene. Subestimar a un coloso de este tipo. Me está costando mucho, ¿eh, chicos? Me está costando muchísimo, sobre todo, más que nada eso. No sé si es que tiene el oído muy fino. Pero es que no lo entiendo. Ahora sí, creo que... No, es que me ve, tío. Es que me ve el puto. Pero ¿cómo me ve, tío? ¿Cómo me ve? Pero ¿cómo me ve desde el quinto pino? ¿Cómo me veis? A ver, un momento. ¿Qué está haciendo? No, está atacando a la cueva. Lo que pasa es que, claro... Un momento. Es que no está en la posición adecuada. Tiene que estar ahora mismo, tal como está ahora, pero de espaldas, chicos. Tiene que estar totalmente de espaldas. Entonces voy a intentar una cosa, ¿vale? Estoy cero, más o menos. Pero es la única manera, a ver si lo puedo sorprender. Si no, ahí. Rápido, rápido. Tiene que ser muy rápido. Que no nos vea, que no nos vea. Lo metemos por los árboles, a ver si la táctica esta funciona. Aunque yo creo que no. Porque yo creo que este coloso tiene el oído más fino que... Que un murciélago. Tiene el oído más... Vamos. ¿Me ha dicho? ¿En serio? No, y la bicha también la tiene fina. Sí, sí, está atacando, está atacando, está atacando. Está atacando. Está atacando a la cueva. Ahora sí, ahora sí. Nada más que se agache en nuestra oportunidad. Hay que coger carrerilla, hay que coger carrerilla. Un momento. Damos la vuelta. Damos la vuelta. No, ya me ha dicho. Ya me ha dicho. Nada, chicos. Se está complicando la partida, pero de una manera impresionante. Tengo una idea. Vamos a esperar que nos siga por aquí. Que nos siga... ¡Oh, qué buena! ¡Qué buen salto! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buen salto ha pegado a Ackroyd. Ven para acá. Ven aquí. El entorro. Bueno, chicos, así hacemos más largo que en play. ¿Qué vamos a hacer? Pero el truco es ese. El truco es que se nos quede mirando el colosso donde entramos. En una de las cuatro tiene que ser. A lo mejor tiene truco. Tiene que ser en una en concreta. Y nos quedan más por meternos. Vamos a ver. Ah, bueno, sígueme, sígueme a mí. ¿Vale? Es enorme. Vale. Ven aquí, perro. El punto está en la cabeza, creo. Creo que nos tiene que ver dónde nos metemos. A ver, ¿dónde está...? Creo que lo más inteligente es esto, chicos. En esta. Creo que me da el corazón que es en esta. En esta cueva. Vamos a meternos en esta cueva. Me da a mí el corazón que es esta cueva. Ven, ven para acá. Paedra, ven para acá. Caballito de piedra, ven para acá. Ven, vas a derivar hasta los árboles. Vamos a romper ni los árboles. Bueno, vamos a meterlo aquí. Vamos a quedar aquí, ¿no? Y nos metemos aquí. Vale, nos metemos en la cueva. Ahora es nuestra oportunidad de oro. Vamos a intentar que Paedra golpee esa cueva. Y nosotros nos disponemos a sorprenderlo cuando se dé la vuelta. Vamos a intentar ser pacientes. Que esto aburra a los telespectadores. Pero no me queda otra. Vamos a ser sigilosos porque este Paedra tiene el oído como un murciélago. ¿O eso parece? Porque fíjate. Estoy como a 100 metros, puede ser, de hecho. No sé cuántos metros será. Pero habrá 100 metros y no sé cómo me escucha. O me ve. Porque yo estoy detrás de esta roca. Aquí no me puede ver. Aquí no me puede ver. Vamos a esperar pacientemente a ver qué hace. Está atacando la cueva. Ahí vemos. Está atacando la cueva. Pero tiene que ponerse tal como está ahora mismo. De espaldas. A mí. Si se pone de espaldas es la oportunidad perfecta. Para coger agro. A ver si lo veo. A ver. Y agro no está por aquí. Así que me como un mojón. Básicamente. Y nada. Chicos. Este coloso es un troll. La verdad que se queda paradote mirando la cueva. No ataca. Y no se pone de espaldas. Impresionante. Vamos a esperar a que se ponga de espaldas. Chicos. No queda otra. Aparte no solamente tiene que ponerse de espaldas. Sino que tiene que ponerse agachado. Tiene que ponerse agachado. Si no se pone agachado no puedo saltar sobre él. Y tengo que subir desde el culo. Así eh. De su trasero. Que va. Es imposible. Es que no se da la vuelta. Hijo de su padre. La verdad que. Sin vergüenza. Si es que te vas ante la perra. Ven para acá. Pedra de mierda. Ven para acá. Ya me estás saltando tú. Que me estás saltando. Desde aquí te voy a dar la cabeza. Puto de... Ven para acá. Pedra. Bueno. O se pasa de tonto. O se pasa de lixo. No sé. Una cosa. Bastante rara. Che. Coloso. Ven para acá. Te estoy dando flechas tío. Ven para acá. Te cuidado. Agro que te va a despachurra. Ven para acá. Ven para acá perro. No estoy tirando ninguna flecha. Tengo una idea, chicos. Tengo otra idea. No, que me de. Me de igual. Me de igual. Ven para acá. Estoy aquí. Venga, me da. Algo daño lo estamos haciendo ahora. Ven para acá. Ven. No me estás viendo. Pedra. Pedra. Pedrita. Pedra de la padrera. Pedra de la padrera. Pedra de la padrera. Ven para acá. Pedrita. Ven. Pedrita. Ven para acá. Pedrita. Ven. Pedrita de la padrera. Te voy a dar para la vera de la buena. Nada más que te enganche por la espalda. Vamos a ver. Vamos a ver si se atoma con ese. Si la atoma con ese. Con ese cuevo. Con esa cueva. Nos da la espalda. Si nos da la espalda es perfecto, chicos. Pero es que tengo que andar sigiloso porque. O esta pedra. Ah, mira, 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 mira. Esta de espalda, esta de espalda. Va a tener que agacharse. ¿Dónde está el agro de los huevos? ¿Dónde está el agro cuando se le necesita? Ahí está el agro. Agro, ven para acá. Ahora, 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 ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Atentos, chicos, atentos. Ahora sí. Ahora sí es mío, chicos. Ya está vencido, pedra. Ya está vencido, pedra. Pedrita de la padrera. Prepárate para morir. Pedrita de la pradera. Ven, pedrita, ven. Te voy a dar pedrita aquí. Venga, te vas a tirar. Hey, caballito. Hey, caballito malo. Hey, caballito malo. Que te voy a dar papelito. Ahora te vas a comer. Esa merra. Te hace daño, pedra. Pedrita. Pedrita de la pradera. Vamos a... Ahí, ahora. Esa. Hay que agarrarse aquí como sea, ¿eh? Aquí no hay que caerse ya, porque una vez que nos caemos ya... No, no. Oye, oye, oye. Oye, oye. Ya está bien, pedrita. Aguantame un poquito, ¿vale? Vale, estamos haciendo algo de daño. Pero es que no he cargado bien el golpe, chicos. No, es que no me deja cargar el golpe. Recupera un poquito de stamina. Ahora sí. Ahora sí, golpeamos. Ya se ha perdido. La pedrita de la pradera ya se ha perdido. Ya... Vas a morir, pero en la pradera. Y fue la truera que me ha hecho. Pegamos el golpe. Oye, no carga el golpe. No carga el golpe, chicos. ¿Qué pasa aquí? Me agarro, me agarro. No pierdo esta mina. No sé por qué. Ya tiene trenzas, chicos. Vale, está. Ahora sí me deja más o menos con el golpe. Vale. Me cuesta subir arriba. Pero una vez que estás arriba no gasto ni resistencia. Está bien. Vale. Daddy. Paedra. Muere, Paedra. Muere, Paedra. Campo de lápidas. Trofeo ganado. Campo de lápidas. Cuarto coloso derrotado. Paedra o Pedrita, como le he puesto el sobrenombre. Pedrita de la pradera. Ha caído a mis pies. Ha costado mucho las troleadas, ¿eh? Es que ha costado, ¿eh? Buah, me dio. Pedrita de la pradera. Pedrita de la pradera. Cuarto coloso, chicos. Derrotado. En gamer hispano, ¿vale, chicos? La verdad que ha costado, sobre todo, el subirse en ella. Una vez que te subes en ella, la verdad que todo es fácil. Apenas gasto resistencia a agarrarme ahí. No sé por qué. Pero es eso. Ha costado mucho subirse. Es que me troleaba. Me metí en una cueva y no se quedaba. Creo que el truco está en que me vea en la posición de espaldas. Una cosa así. Ha costado eso. Ahí vemos que Pedrita de la pradera se derrumba. Adiós, Pedrita. Me gustó mucho la pradera. Me gustó la zona verde. Esa. Donde vivías, pero madre mía. ¿Qué íbamos a hacer? Mi misión era matarte. Pedrita, Pedrita, Paedra. Su nombre... Te referente a la pradera. El caballo se preocupa por la chica muerta. Impresionante. Impresionante imagen, chicos. Aquí en mi canal K-More Hispano. Pues nada, chicos. La verdad que... Es eso. Básicamente... Es un buen juego, ¿eh? Este Shaul de Colossus. Tu siguiente enemigo... Proyecta su sombra colosal a lo largo de un lago brumoso. Al cruzar los cielos no es fácil alcanzarlo. Sé cuál es, sé cuál es el coloso que debo derrotar. Es un pájaro gigantesco. Es el quinto, pero ya sé en el siguiente episodio lo haremos, ¿vale? En este cuarto episodio, cuarto capítulo, hemos derrotado al cuarto coloso. Nada más y nada menos que a Paedra. Pedrita. De la pradera. De la pradera verde. El caballito de la pradera verde. Vale, chicos. Pues con estas imágenes tan bonitas. De Shadows of the Colossus. Nos despedimos aquí en Gamer Hispano. Con Pedrita derrotada. O Paedra, como se diga. La verdad que... Que ha sido... Bueno, un combate. Un duelo psicológico, ¿no? De troleo. Ella me troleaba a mí, yo le troleaba a ella. Y al final me dio la espalda como yo quería. Y así me subí a su lomo. Y de ahí cayó sucumbiendo. Pues nada, chicos. Desde Gamer Hispano nos despedimos. Y nada. Siguimos los siguientes episodios de Shadows of the Colossus. Estad atentos al quinto coloso. Siguiente. Y a lo siguiente y lo siguiente, ¿vale? Así sucesivamente hasta los últimos y el final del juego. Os esperan muchas sorpresas aquí en Gamer Hispano conmigo. El espectáculo está garantizado. ¿Vale, chicos? Hasta luego. Gracias por vuestra atención. Dejen un like si os gusta la serie. Y comenten lo que gusten. Lo que gusten. Hasta luego, chicos. Chao. Gracias por todo el apoyo que me dais. Hasta luego. Deu.